Un chupito de Jager Master, un piano del salón y los de una de mis tres ganancias del fondo. Bienvenidos a 3 minutos con el Dalai Lama. Y diréis, ¿el Dalai Lama? Sí, el Dalai Lama y sus relojes. Es más que curioso, ¿verdad? El máximo exponente de la cultura del rechazo de lo material con los relojes. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, pues curiosamente el Dalai Lama es un enamorado de los relojes. En serio, un enamorado. De hecho tiene hasta 15 o más de 15 relojes en su colección. Os voy a contar un poco más, pero venid conmigo. Como decía, el Dalai Lama tiene 15 relojes, o más de 15. Entre los que destacan un Patek Philippe y dos Rolex. ¿Un Patek Philippe y dos Rolex? Sí, pero es que os digo más. El Patek Philippe es un Patek Philippe de bolsillo. Está valorado en más de 200.000 dólares y se lo regaló Franklin D. Roosevelt cuando él tenía 8 años. Es decir, con 8 años ya tenía un reloj que era una maravilla. Pero es que aparte de ese, tiene dos relojes más. Tiene un Rolex Dayjust con brazalete Jubilé, que también es un buen reloj. Alrededor de los 10.000 euros. Vamos a poner algunas imágenes ahora de los relojes. No van a ser exactamente los que tenga Dalai Lama, evidentemente, porque no los tenemos. Pero sí que van a ser muy similares y os podéis hacer una idea. Como decía, es un Dayjust en acero y oro amarillo con brazalete Jubilé. Buen reloj. Y, este es el más curioso para mí, un Rolex Day-Date de oro completamente, oro amarillo completamente, con esfera azul del lápiz lazuli. Es cuanto menos curioso, yo no estoy aquí para juzgar ni soy nadie para decir nada, pero es cuanto menos curioso que, como decíamos, el máximo exponente de la cultura del rechazo de lo material tenga al menos estos tres relojes. Estamos hablando de que entre los tres pueden estar en más de 250.000 dólares, si los quisiera vender. No sé, a mí me crea un poco de, no sé, de extrañeza. Casi diría algo incoherente, pero bueno, no nos vamos a meter en eso. Bueno, ¿cómo lo justifican ellos? Bueno, pues dicen que una cosa no está reñida con la otra, uno puede estar en contra del materialismo, pero puede tener un gran respeto hacia la artesanía excepcional, como pueden ser los Rolex o el Patek. E incluso, aquí podéis ver algunas imágenes ahora de lo que sería un Day-Date con la esfera azul, en este caso el suero blanco, pero el que él tiene es oro amarillo. Incluso llegan a decir que la esfera azul representa el cielo y la espiritualidad, y el oro amarillo, la tierra y las experiencias. Cada uno que juzgue por sí mismo. Yo, si fuera él, no los tendría, pero allá vamos. Tres minutos con el Dalai Lama en sus relojes. Y no te insula con la suera conocer.